¿Qué es el evento económico del departamento? Yo creo que es el evento económico del departamento, indudablemente la caficultura es el reglón más importante dentro de la economía, no en vano es el 55% del Producto Interno Bruto Agrícola del departamento, es decir, dentro de la agricultura es el más importante y dentro de los demás renglones de la economía pues es un gran generador de empleo, sobre todo en esas zonas rurales y es un constructor el café de tejido social y de paz para esas zonas cafeteras, de tal manera que el plan cosecha y la cosecha son, repito, creo yo el evento económico del departamento y por eso hay que darle tanto despliegue porque es muy significativo para la economía de todos los habitantes del departamento. Pues yo creo que en términos de recolección y mirando las hectáreas que potencialmente entran a producir café, son alrededor de 30 mil recolectores los que se necesitan para atender la cosecha del departamento y de esos 30 mil calculamos que hay unos 10 o 15 mil que son habitantes del departamento en los distintos municipios de tal manera que los otros 20 mil provienen de otros departamentos, no solamente departamentos aledaños como el Tolima sino departamentos del sur del país que tradicionalmente o tradicionalmente no, que por condiciones geográficas y de clima tienen su cosecha en el primer semestre de tal manera que esa mano de obra que está de alguna manera sin trabajo importante en esas zonas cafeteras pues se desplaza al departamento de Caldas y a los departamentos de cosecha en el segundo semestre pues dentro de los cuales creo que Caldas es lo más importante. Por supuesto, por supuesto, el año pasado fue muy importante porque en medio de esa pandemia tan compleja, en medio de esas cuarentenas pues la federación y todos sus funcionarios pues se pusieron las pilas y junto con el gobierno nacional aprobaron y diseñaron un protocolo de bioseguridad y que gracias al juicio tradicional de los caficultores se implementó en todas las fincas y en todas las entidades que hacen parte de la institucionalidad y por eso tuvimos una cosecha tan segura. A finales del año pasado cuando se terminó la cosecha no había más del 4 o 5 por ciento de las veredas con presencia de COVID de manera significativa, de tal manera que hoy tiene que ser menos puesto que oímos aquí al señor alcalde y yo que conozco las cifras de muchos municipios cafeteros avanzan muy, van muy adelante en materia de inmunización pues a través de la vacunación y el comité de cafeteros a través de su servicio de extensión y de todos sus funcionarios y su dirigencia se ha ofrecido para apoyar a los gobiernos nacional, departamental y municipales en ese proceso de vacunación por lo menos en la convocatoria de la gente ya que el comité conoce pues cada uno de sus productores donde están situados y cómo es la composición de sus familias. Estamos en Cosecha en Caldas. Encuentre buena producción, buen alojamiento, buena alimentación y buen trato. Sin bajar la guardia en la prevención del COVID-19, vamos a cosechar calidad y prosperidad. La cosecha de café en Caldas lo espera. Informes 310-421-6633. Invitan la Federación Nacional de Cafeteros y el Comité de Cafeteros de Caldas.